Para ver si se pueden adecuar, para ver si podemos ayudarles a que se adecúen, nada de eso tiene el departamento. Entonces, en la realidad, bueno, que se apruebe o no se apruebe este presupuesto, pues en la práctica, para las empresas en dificultades va a dar lo mismo. O sea, que desde ese punto de vista no vamos a tener ningún problema en oponernos al presupuesto, porque a las empresas en dificultades le va a dar igual que se aprueben o no. También va a ser indiferente que se apruebe o no el presupuesto respecto al agujero de Esprilur, porque usted lo ha dicho y además es llamativo la explicación. El señor Aspiazu va a intentar echar tierra en el agujero y ustedes con este presupuesto van a seguir excavando para hacerlo más grande. Esprilur pierde 5 millones al año, 5 millones al año. Solo este año las ventas y los alquileres se han reducido en un 10% respecto al año pasado, cuando realmente ustedes argumentan en el presupuesto que bueno, que como hay reactivación económica hay cada vez más demanda. Pues no, no la hay. O no la hay, o por lo menos no la hay de los polígonos de Esprilur, porque igual habrá que preguntarse por qué Esprilur construye polígonos en Güeñes, en Amoroto o vete a saber dónde. Porque nosotros hemos preguntado, nuestro grupo ha preguntado en Madrid a Sepides, al Ministerio, sobre el suelo industrial propiedad de la Administración Central y nos ha respondido el viernes pasado diciendo, por ejemplo, que tiene 27.000 metros cuadrados en Balcovilcox que no tienen ningún uso ni compromiso. Que tiene al menos 200.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial de Labra que no están destinados ahora mismo a ningún uso. Que hay 182.000 en el Parque Ibar-Saharra, que es 50% del Estado, pero el otro 50% es de Esprilur, Aspiditura y el Ayuntamiento es Estado, que ninguno de esos metros cuadrados tiene ningún uso ni actual ni comprometido en el futuro. Es decir, es más, dice el Ministerio, y esto es curioso, que en los últimos cinco años se han interesado seis empresas en adquirir ese terreno. Y está encestado. O a lo mejor son seis empresas, o a lo mejor es la misma empresa que todos los años pregunta a ver si va bajando el precio. Un poco como hacemos con los garajes del barrio, ¿no? Quiero decir que es que Esprilur sigue agrandando el agujero, sigue agrandando el agujero, destinando en los dos últimos años 20 millones de euros a adquisición de terrenos. Por ejemplo, al VIAP, al VIAP de Vitoria-Gasteiz, del aeropuerto de Foronda, que es una infraestructura que no quiere el ayuntamiento, que no quiere la diputación, que no quieren los vecinos, y que ni siquiera se ha justificado la razón de adquirir esos terrenos para algo que ni siquiera hay empresas, ustedes mismos lo han respondido por escrito, ni siquiera hay empresas que a día de hoy, aeronáuticas, que se hayan interesado por esa infraestructura. Con lo cual, pues que se apruebe o no este presupuesto, pues va a dar lo mismo porque Esprilur va a seguir perdiendo dinero, como va a seguir perdiendo dinero el EVE. Y el proyecto Viura, pues ojalá en el futuro sea rentable, no crea que yo no quiero que sea rentable, pero es que el proyecto Viura está perdiendo dinero a día de hoy. Está perdiendo dinero. Vende gas, es cierto que vende gas, pero CESA está metiendo bastante más dinero del que recibe. Y respecto al déficit de Euskotren, pues sí me llama la atención que si hemos asumido la línea 3, eso haya ido en quebranto de las cuentas de Euskotren. Yo sabía que usted iba a decir que hay más personal y que por lo tanto hay más sueldos. Los sueldos y las retribuciones de seguridad social de Euskotren se han incrementado en 2 millones, pero otro millón se ha incrementado la seguridad. Y otro millón se ha incrementado los costes de la electricidad. Es decir, que es que ya sé que siempre, cada vez que pierde dinero, ustedes los que tienen un poco una perspectiva más neoliberal de la economía, dicen, no, es que los trabajadores, fíjense, es que hay más trabajadores. Pues no, también hay más seguridad y hay más electricidad. Y curiosamente, esos son los gastos que se están incrementando. Pero sí me llama la atención que en una infraestructura como es Metro Bilbao, que deberían estar los gastos tasados, digamos que la parte fea del patito se la haya llevado Euskotren. Igual nos tendría que explicar al respecto. Por mi parte, nada más. Gracias.